Sentimientos libres En los brazos ciegos del gran triunfador Fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó Vuelven madrugadas que se abran al sol Un momento dulce que pasó Vuelven madrugadas donde fuiste el sol Pero el héroe a su hogar volvió A veces me llegan ecos sobre ti Vuelven madrugadas que se abran al sol